Buenas tardes. Sí. ¿Qué tal, Norma Andrade? ¿Cómo estás? Saluda Carmen Martínez de la revista de La Una. Muy bien. Oye, Norma, hoy diste una conferencia aquí en el municipio de León sobre este tema de la importancia de ser mujer y bueno, comentaste también un poco de tu trabajo como activista en Ciudad Juárez. ¿Cómo analizas el fenómeno de la violencia contra las mujeres que se ha estado dando de manera creciente en el estado de Guanajuato? Ya colocándolo como una de las entidades con mayor número de agresiones hacia las mujeres. Muy preocupante porque la respuesta de las autoridades es similar a la que nos daban a nosotros hace 17 años. Donde se oculta lo que está sucediendo y se niega que se estén dando feminicidios en el estado. ¿Cómo empezó esta situación de violencia en Ciudad Juárez? Ustedes allá en Chihuahua tuvieron muy presente este problema. Fueron incluso, pues, nota nacional e internacional todas las agresiones cometidas contra las mujeres. A veces aquí en Guanajuato, pues, a la distancia lo veíamos como un problema que era exclusivo de Ciudad Juárez, Chihuahua y ahora también nosotros lo estamos viendo cercana a nuestra realidad. Allá, ¿cómo inició y cómo se ha ido o se pudo ir atendiendo? Mira, lamentablemente esto es algo que sigue sucediendo y como bien dices, no nomás en Ciudad Juárez, sino en todo el país. Así es. Empezaron a aparecer los primeros cuerpos de jovencitas con signos de violencia sexual y tortura, en algunos casos incluso mutilaciones, que empezaron a poner alertas y que las madres de familia nos empezamos a unir para exigir al gobierno que buscara nuestras hijas que estaban desaparecidas y exigir que se detuvieran los responsables de los asesinatos de nuestra hija. Lamentablemente esto es un problema que no ha terminado. Es un problema que sigue. ¿Por qué? Porque al gobierno no le interesa. Y en lugar de tratar de resolver el problema, en muchos de los casos está involucrado. Y cuando nosotros gritábamos en el 2001, que empezábamos a decirlo, y lo decíamos a nivel país, y que todo el mundo veía como un problema de Ciudad Juárez, como bien lo dices, nosotros decíamos que si no recortara el problema de Ciudad Juárez, eso iba a seguir pasando en todo el país. Así es. Y lamentablemente eso es algo que ahorita está sucediendo en todo el país. Claro, bien. Y las autoridades siguen igual. Aquí en el estado de Guanapato estamos hablando de una cifra de 235 mujeres asesinadas hasta el 27 de noviembre. Y que el gobierno dice, no, es que es crimen organizado. Nada más el 5% de los casos son feminicidios. ¿Qué quiere decir esto? Que nada más 13 jóvenes, 13 mujeres fueron asesinadas por ser mujeres. Y las otras restantes, 222, él dice, no es cierto, andaban en malos pasos, eran de crimen organizado. Sin comprobar ni tener fundamento para lo que dice. ¿Por qué lo dice? Porque no quieren reconocer que el estado tiene un problema. Y eso mismo hicieron en Juárez. Y en todos los estados en los que hemos estado presentes, el estado comentario del feminicidio es exactamente la misma situación. El gobierno se niega a atender, se niega a realizar y nos toca a nosotros como sociedad presionarlos para que reconozcan lo que está sucediendo. Norma, hablas muy claramente de una situación, ¿no? Cómo se unieron las madres de familia en Ciudad Juárez para exigir a las autoridades que se tomaran medidas pertinentes. ¿Qué recomendaciones darías para algunos estados como Guanajuato, en donde ya se empieza a ver este fenómeno recurrente del homicidio de mujeres, de los feminicidios también? Y bueno, esta necesidad de que las mujeres y que la sociedad salga en defensa y en exigencia a las autoridades para que realicen medidas puntuales de protección. De eso, hay una sentencia de la Comisión de la Corte Interamericana al país, al Estado mexicano, en donde dice que su obligación como Estado dar a conocer la situación que está pasando con las jóvenes para que la población se proteja y que tome medidas para prevenir que esto siga sucediendo. Lamentablemente, el Estado mexicano no ha cumplido cabalmente con esta sentencia. En algunos lugares no está haciendo, en otros no, y es selectivo. Entonces, a nosotros como sociedad nos corresponde unirnos, unir esfuerzos y exigirle al gobierno que cumpla con esas resoluciones que inventó la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana. ¿Tú cómo observas el papel de las autoridades no solo en Guanajuato, sino en México, respecto a la protección y atención que se debe dar a la violencia en contra de las mujeres? Yo creo que son apáticos, porque el gobierno está simulando cifras. Yo les comentaba que hay gráficas en donde se ven las cifras oficiales del gobierno y se ven las cifras del INEGI y se ve que el gobierno está ajustando cifras. Por lo tanto, eso nos demuestra dos cosas. Una, el gobierno no quiere una mancha en su gestión y la otra es que no le interesa realmente lo que está sucediendo, sino simplemente pasar como alguien que toma resoluciones, pero que realmente no asuma. Esto que mencionas es interesante porque durante el sexenio pasado aquí en Guanajuato, una asociación aquí feminista denominada Las Libres exigía la alerta de género y hubo resistencia de parte de las autoridades para aceptar estas medidas que garantizaban incluso mayor presupuesto para el cuidado y protección de las mujeres. Como lo mencionas, genera una mancha en las autoridades reconocer el problema, ¿verdad? Así es. ¿Qué? Entonces, sí. No, perdón, dime. Precisamente por eso no la quieren emitir. Sí, entonces, por eso minimizan y por eso ocultan las cifras reales de lo que está sucediendo para no tener que emitirla. las autoridades tendrían que ser mucho más cuidadosas al hablar del crimen organizado cuando se cometen asinatos de mujeres y feminicidios. ¿Crees que esta sea también una cuestión que utilizan para minimizar la responsabilidad que tienen? Es que, mira, hablemos de lo que es el crimen organizado. Cuando hablamos de crimen organizado todos creemos que estamos hablando de narcotraficantes y el crimen organizado no necesariamente es narcotraficante. Eso yo creo que sería el principal problema que habría que analizar que es lo que entendemos por crimen organizado porque una red de trata es crimen organizado y se tiene ¿cómo se llama? Definido se tiene definido como crimen organizado Sí. Sí. se tiene definido como crimen organizado a donde dos o más personas se unen para cometer un delito sea cual sea el delito. ¿Cuál es el libro? Mi mamá. ¿Perdón? Entonces, si tomamos en cuenta esa definición de crimen organizado dentro de nuestro código penal que dos o más personas ya son crimen organizado sin saber a qué proceder a que se dediquen ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es lo que debiéramos ver no nomás en cuanto a a raíz de narcotráfico ¿por qué? porque él nos dice porque él nos dice que es cualquier delito que sea cometido por dos o más personas un secuestro la retrata obvio que son mucho más de dos personas entonces yo creo que es lo que debiéramos ver porque en la mayoría de los asesinatos de las mujeres en los homicidios de mujeres son dos o más personas quienes participan Oye Norma finalmente me gustaría solicitarte alguna recomendación para las mujeres del estado de Guanajuato para el llamado también a la organización y a la defensa de nuestros derechos Bueno pues yo creo que lo más importante debiera ser que no se esperen estar en los zapatos de nosotras las madres y cargar el dolor que estamos cargando para unirse como sociedad y empezar a exigir que esto se detenga y no esperar que sea una bola tan grande como la que hay en el estado de México como la que hay en Ciudad Juárez para tratar de ponerle un frente Norma pues agradecemos mucho esta comunicación y el espacio que nos regalas a la revista de la UNA deseamos mucho éxito en esta labor que tú realizas Gracias Hasta luego Buenas tardes